Gracias, gracias por ahí, mandamos un saludo a la gente cananea que nos acompaña, a toda la gente hermosillo que anda por ahí, también un saludo para la gente del sur. Le mandamos algo por ahí. Gracias, gracias. No me recuerdes pasado, ya tengo mucho dinero, ni me gusta el contrabando, ahora tengo muy buen puesto, te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto. ¡Ya! ¡Ay, hermoso! Y en su rostro se veía como que se estaba riendo de lo que él nunca creía. Luego que ella lo mató, se quedó muy pensativo. Y se apuntó al corazón, también me ganó sentido, pero la vida se ha matado un gran amigo. Por ahí metemos una canción que traemos en nuestro más reciente material. Cuántos jilgueros y sensón te veo pasar. Pero qué triste cantan esas abecillas, van a Chihuahua a llorar sobre Parral, donde descansa el general Francisco Villar. Lloran al ver... Lloran al ver... Sin un clavel... Sin un clavel... Sin un clavel... Sin flor ninguna... Sin un clavel... Son hojas secas que le ofrece el vendaval. De sus dorados nadie quiere recordar. Que vi a duerme bajo el cielo de Chihuahua. Solo las aves que golpean sobre Parral, van a llorar sobre la tumba abandonada. Solo una fue... Que no ha olvidado... Amado, a su sepulcro su oración fue a murmurar Amigo fiel, cual buen soldado Grabo en su tumba estoy presente general Canten jilgueros y se ensontren sin parar Y que sus trinos se oyen en la serranía Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral Lloren conmigo por aquel Francisco Villar Adiós, adiós mis abecillas Yo también quiero recordarle a mi nación Y ahí en Parral Descansa Villa En el regazo del lugar que él tanto amó En el regazo del lugar que él tanto amó Esta vida siempre es lo mismo con las amistades y con los amigos Si hablan que algunos son falsos Regaló aquí a la mañana y ya son enemigos Claro que nada está escrito Las cosas rápido han de ir cambiando Entre más bienes los falsos amigos se van a ir alejando He visto sufrir las penas y menos ajenas Evito los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fallan Porque siempre fallan No salgo del dilema Mejor le doy pa' delante Y con unas teclates Mi mente se dispersa ¡Ayuda compa con el antiguero! ¡Eso amigo el Coyote! ¡Y fiel nos vamos a la jara viejón! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Odio las humillaciones También las traiciones Y las corrientadas Porque ya pasé, por eso aguanté los desprecios y tantas mamadas Oigan los ricos arrogantes, ya no hay que me espante, ya es cosa pasada Tengo mente maliciosa, para hacer las cosas, que todo salga bien Y hoy digo que es por los golpes, que tanto me han dado, pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema, el rito es el tema, y siempre lo ha de ser Aunque es triste andar sin ni un peso, el frigo y el queso, son la mejor comida Con leche recién ordeñada, que dé una buena vaca y tortillas de harina Como recuerdo el consejo, de mi pobre viejo, que nunca se me olvida Y ya Pasan los años, su recuerdo está en la historia, de Pancho Villa que hace México dejó En su memoria con orgullo lo decía, acepto el reto que la vida me marcó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente, y su grandeza lo llevó a ser general Estuvo preso por delitos cometidos, ahí en su celda comenzaba a deletrear Descansa general, reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro, mi México te amó Música Autoridad 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 es el nombre que mereces, por ser valiente y que solo se formó Vendo con gusto la deshonra de su hermana, ahí en sus tropas treinta mil hombres mandó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente, y su grandeza lo llevó a ser general Estuvo preso por delitos cometidos, y ahí en su celda comenzaba a deletrear Si ya no late aquel pecho que gritaba, porque rendido un cobarde lo mató Y que ganaron con mocharle la cabeza, si su grandeza era de lo que se la llevó Vamos a avanzar pues con esto que se llama y dice más o menos así, con esta bola de cumbia Para que sigan bailando, vámonos Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora, que cuando ella baila cumbia y es que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora, que cuando ella baila cumbia y es que la ve se enamora Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece Sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece Sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece Sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece Sirenita Es hombre llorí, y yo les contesto a todos que si me caso voy llorí Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita, ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con que te dejes que yo te quiera aunque tú no quieras Que me interesa si tú me quieres, sí o no Yo lo que siento es un poquito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que me mires que estoy llorando Si no me quieres yo con quererte soy muy feliz Y mis amigos me aconsejan que ya te dejes, que no seas tonto, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te dejes que te dejes, que no necesito que te dejes, que no necesito que te dejes Será ese día Ay, ay, ay Ay, 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 ay Y eso, y eso, saludo por mi prima Dora que la acompaña por ahí Es que... Es que... Es que... Vamos a ver... Mira, mira, mira... Oh, 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 mi niña Oh, 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 mi niña Eres tan linda cuando sonríes Que me traes loco por tu amor Oh, 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 mi niña Oh, 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 mi niña Palabras nuevas que me des genial Cuando me niegas tu gran amor No, no, no te vayas No, no, no te alejes Mira, mi niña, que me dan celos Y mis rebelios con tu amor Porque tú, mi vida Porque tú, mi vida Me acostumbraste con las primicias De tus caricias y tu pasión Oh, oh, mi niña Oh, oh, mi amor Cuando me dices sí, me muero de emoción Cuando me dices no, me muero de dolor Oh, oh, mi niña Oh, oh, mi amor Oh, oh, mi niña Oh, oh, mi amor Ay, oh, mi amor Is que... Is que... Is que... Ahí que faixa Vieja Gabriela Valeria Ahora ya avanzamos con otra más para ustedes Quechegüeta Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo De poco rato que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo estaba buscando De poco rato que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo estaba buscando Yo voy compajela ¿Qué traes? ¿Eh? ¿Qué no habían ensayado? ¿Qué hicieron? Dime, ¿cómo? ¿Qué onda? ¿Se parece al recodo, va? Igualito que el recodo, tocan plena, qué bárbaro. La costeña perdida, ¿está, no? La Tres Ríos de Hermosillo. ¿Qué fue? ¡Bueh, hueh! Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, con razón, pero sin y con manos para mí! ¡Oh, la barata fue! ¡Ya, Martín! Martín, el de la noche, el de la noche. ¡Ah, ah! ¡Uh! Caminando por Guasabes sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo. ¡Caminando por Guasabes sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo! Y al poco rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando Y al poco rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando Ah, pero la banda va a saber que no le gusta Andamos borrachos todos con tequila y con cerveza Unos porque traen más gusto y otros porque traen tristeza Pero que llevan más de vida y hasta que nos amanezcan Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Y ni banda pasa, ni anda borracha, anda borracha, anda borracha Y la banda pasa, ni anda borracha, anda borracha, anda borracha Y la banda pasa, ni anda borracha, anda borracha ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos, vámonos! ¡Teninos, veninos, veninos! ¡Pelen otros, veninos! ¡Ej, ej, ej, ej! ¡Ejera, ej, ej! ¡Vámonos, veniros! ¡Vámonos! Camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, mi cerquita de panoal Nunca voy a estar en el agua para poderlo pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres, vaso, si tengo limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres, vaso, si tengo limón Cuando vamos a la playa llevo mi botella rock También llevo mi guitarra para ligar el corazón Ahí tengo mi piragua, mi cerquita de panoal Nunca voy a estar en el agua para poderlo pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres, vaso, si tengo limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres, vaso, si tengo limón Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Yo te voy a estar en el agua para poderlo pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres, vaso, si tengo limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres, vaso, si tengo limón Camarón, pelo, uno,ick, ave-parece, vay-parece, 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 carriete, carrietejaba Qué buenas son para bailar Gracias a usted Leve ¿Quieren que baile otra? ¿Usted también? Sí, va la dos Ay Dios ¿De dónde eres tú, hija? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Sinaloa Masita con razón ¿Y usted dónde es? Jalisco ¡Jalisco! ¡Vámonos para Jalisco! Mi ranchito quedó abandonado de ti Y después se me triste, se quedó mujer El gacano del amor lo vimos de ser tan solito Desde que ya no se ve Y a la sombra que da ventana Con que nos sentábamos a platicar de amor Una vez que se fue marchitando Y se fue cercando Igual que mi corazón ¿Cómo dice? ¡Tierra! ¡Apúrle! Y su respaldo me persigue a dónde voy ¡Zú! Casi en el campo me pregunta cuando vuelves Que no sé qué contestar Porque no sé si volverás No me asegures que ya no regreses ¡Y arriba la bola de borracho, mi raza! ¡Y qué bonito seré, Zacatecas, hijo de su bebé! ¡Yo! Casi en la cárcel Tiene la cárcel Tiene la cárcel Tiene la cárcel Y ya no tengo aún su conversación Será porque no la has aleí Ya porque no te causas ninguna preocupación Y su recuerdo me persigue a donde voy Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Me más seguro es que ya no regreses Yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Me más seguro es que ya no regreses Alrededor de una hoguera Al pie de la sierra se pusieron a cantar Con una voz muy sencilla Canciones que había lo hicieron llorar Uno de aquellos dorados valiente soldado Hoy le dijo al general Las penas nunca maduran y pronto se curan Con un trago de mezcal Pancho Villa contestó Que ella quiere compasión Si hay cosas que no perdono Eso se llama traición Traeba clavada una espina Por la valentina Por la valentina A quien quería con fervor Hasta los hombres valientes Lágrimas ardientes Derraman por un amor Otro día por la mañana El toque de Diana Cantando lo sorprendió Tenían que seguir peleando Muriendo y matando La suerte así lo mandó La polvareda se ve Por todo el camino real Muy triste el campo quedó Donde lloró el general La polvareda se ve El globo mi corazón Porque la quiero y ella es toda mi ilusión Cuando la veo quisiera besarle sus labios Tan rojos, tan rojos como el sol Ella es la luna que ilumina mi jardín Donde ella sale conmigo a platicar Donde millones de estrellas alumbran El globo terrestre de nuestra humanidad Ella es más linda que una perla azul La que se encuentra en el fondo del mar La quiero tanto que me hace llorar Ella me dice ya no sufras más No llores mi alma que me haces pensar Que tus caricias me harán olvidar Porque esas lágrimas que tu derramas Yo te aseguro no las perderás Ella es más linda que una perla azul La que se encuentra en el fondo del mar La quiero tanto que me hace llorar Ella me dice ya no sufras más No llores mi alma que me haces pensar Que tus caricias me harán olvidar Porque esas lágrimas que tu derramas Yo te aseguro no las perderás Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada que te di En él solo dice se vende Porque ya no quiero más saber de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije que la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía A ver cómo dice Mi madre esa quiero Dale 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 Llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar Y le dije la vendo barata Porque en ella me engaño la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada, se guardó el dinero Dio la media vuelta y oí que decía Igual que María, igual que María Mirón varió los caballos, los que montó Pancho Villa Se llamaba Siete Leguas, la yegua que él prefería Era un caballo retinto, de alzada y muy buena rienda Lo montaba Pancho Villa, cuando le hirieron la pierna Se habló mucho de un caballo con cuatro pezuñas de oro Dicen que fue tan famoso como el grano y el as de oro Caballos de Pancho Villa Que siempre fueron famosos Más famoso el general En sus años tan gloriosos Siempre fue un hombre sagaz Valiente y muy decidido Muchos planearon matarlo Nunca lo hallaron dormido Por fin se llegó su hora Y ese destino sin falla Que los hombres cuando nacen Ya traen marcada la raya Me dejaron un hombre sagaz Me dejaron un hombre sagaz Un momento en laatures También el hombre federal Un día 28 de enero, ¿cómo me quiere esa fecha? A don Lamberto Quintero, lo seguí a una camioneta Lamberto sonriendo dice ¿Para qué son las metralletas? Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Un compañero le dice, atrás viene una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿Para qué son las metralletas? Llegaron los federales a la ciudad de Tepic De ahí un alto funcionario, el que los va a recibir Señor, traemos la orden De registrar Nayarit El funcionario le dice Yo soy de un pueblo cercano Por favor, quiero pedirles De que no se ha molestado Mi pueblo es altavista Ay, no encuentran contrabando El federal se salió con una duda clavada Lo que el señor le pidió Era una cosa muy rara Casi al momento ordenó Que ese pueblo lo llevara Sorpresa que se llevaron El reten lo habían formado Venía un trailer escoltado Por judiciales y narcos Luego le marcan el alto Con los cuernos contestaron Aquella noche de infierno Se oyen gritos de terror Cuando llegan los refuerzos Nadie se identificó Entre ellos se masacraban Sin tenerse compasión Por ahí se escuchan rumores Que todo fue controlado Ay, quedaron muchos muertos Y nunca fue publicado La carga donde quedó De aquel alto funcionario Pero es la ley de la vida Siempre lo odiaba con paga Porque hay muchos ahí arriba Que nunca les hacen nada Uno se juega la vida ¡No se помощью de la vida a mí sería la verdad! ¡No seAN! ¡No se Happy Down! Me dijiste que en tu vida debe haber sido una locura y que tú me olvidarías con la mano en la cintura Que mejor haga de cuenta que aquí no ha pasado nada y que no te dijera, y que no te dijera, ni siquiera la mirada ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó, ¿a poco ya volviste? No te cumplió lo que te prometió, es de con quién te fuiste Como dijiste, yo no, Daniela, es por eso que me extraña mirarte de ganar triste Sé que he llorado, tu lugar a mi lado, los tenía separado, pero ya te lo perdiste ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó, ¿a poco ya volviste? No te cumplió lo que te prometió, es de con quién te fuiste Como dijiste, yo no, Daniela, es por eso que me extraña mirarte de ganar triste Es que he llorado, tu lugar a mi lado, los tenía separado, pero ya te lo perdiste ¡Ea! Fui soldado de Francisco Villar, de aquel hombre de fama mundial Que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiaba la presidencial Ahora vivo allá por las orillas, recordando aquel tiempo inmortal ¡Ay, ay, ay! Ahora vivo allá por las orillas, recordando a Villa, allá por Parral Yo fui miembro de aquellos dorados, que por suerte llegué a ser mayor Aunque a veces me vi derrotado, por las fuerzas del gran Obregón Siempre anduve como un fiel soldado, hasta el fin de la revolución ¡Ay, ay, ay! Siempre anduve como un fiel soldado, que siempre ha luchado al pie del cañón Mi caballo que tanto montaba, en Jiménez la muerte encontró Una bala que a mi me tocaba, en su pecho se le atravesó Y al morir de dolor relincheaba, por la patria su vida entregó Y al morir de dolor relincheaba, como le lloraba cuando se murió Pancho Villa lo llevó grabado, en su mente y en su corazón Por la lucha quedamos lisiados, defendiendo a la patria y honor Siempre anduve como un fiel soldado, hasta el fin de la revolución ¡Ay, ay, ay! Siempre anduve como un fiel soldado, de aquellos dorados, que yo fui mayor Desean que cargaba el diablo, mentiras no traiba nada Lo que traigo en mi cintura, es una pistola escuadra Robaba y mataba gente, porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Su madrecita llorando, lloraba y se lo decía Si me dieran lebre a mi hijo, quince mil pesos daría Ya no llores mamacita, ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cordada Ya no llores mamacita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Y Juan Marpera, guerrido y temido del gobierno Los rurales le temían, como si fuera veneno Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una encarta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta Me despreciaron Y me saltearon mi dignidad Llevaba un año de vaca gordal Que siendo perra en cualquier lugar El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Si yo quiero al año del cielo Y lo voy a lograr Pues en la batalla me muero Dios mío, y dame tu mano Si me quiere, me regresa Si me quiere, me regresa Y me recuerdo de un gran lugar Y ya está los vientos Y me ha reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Y es que mis manos están vacías Y así no pienso volver de cama Y yo tengo un sueño que no he logrado Si no lo logro Si no lo logro, no vuelvo más El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo El amor y el susto Y me llegando Y yo no tengo hands Y hay un sueño que no se logran Y soñen su sangre Dios mío, gírame tu mano Si me quieres, me regresa Brincó las trancas un potro Matrero y bien educado Querían hallar un culpable La ocasión se ha presentado En la Baja California Lo tenían encerrado Presidió de Mexicali Un corral muy respetado Lo tenían prisionero Por delitos federales Aunque no tenía culpa Eran muy grandes los males Al visitar a un amigo Lo aprenden los federales Los llevaron detenidos Con sus tratos especiales Pierro Bazán les decía No sé de qué están hablando Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarles la culpa De algo que habían agarrado Que el grande se haya venido Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Pierro se hallaba tranquilo Tenía limpia La conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Por respeto a su presencia Quiere andar en sus parcelas Quiere andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intenta Que se traiga cuatro velas Anda suelto un gallo fino No se vuelvan a enredar Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se los repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Cuando me hayan de enterrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Gravenselo en la memoria Que pierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rifo la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de baja ¡Arriba! 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 ¡Este no los da regalos ¡Dónde muan! Y de esas tres Me parece la mejor Me puse a amar De amar De esas tres ¿Cuál te gusta valedor? Esa del vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar Con la ilusión Y chichín el que no grite Arriba, pereza, cateca Sí, porque me ves tomando Paseándome en la playa Lo que sí yo te aseguro Que te quiero Yo de verdad Me puse a amar De amar De esas tres Y de esas tres Arriba, pereza, cateca Y ya me voy Pa' Zacateca A sembrar Turco de arroz Y otras de ñarejuanucos Como sé Manco Hernández Me puse a amar De amar De amar Y esto está ya Del segundo Lo más rápido que traemos Caminaba un día Por la playa Cuando de pronto Me enamoré Caminaba un día Por la playa Cuando de pronto Me enamoré Su mirada Su pelo Y su boca Enloquecían a mí Por el corazón Su mirada Su pelo Y su boca Enloquecían a mí Por el corazón Y el compadre La cometa Que bailaba Como una diosa Yo la adoré Y el compadre La cometa Que bailaba Como una diosa Yo la adoré Su mirada Su pelo Y su boca Enloquecían a mí Por el corazón Su mirada Su pelo y su boca enloquecían en mi pobre corazón Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían en mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían en mi pobre corazón El comparto y la tume que bailaba es como una diosa, yo la adoré El comparto y la tume que bailaba es como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían en mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían en mi pobre corazón ¡Eso era hermano Morales! Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Y al comparte la tume que bailaba Como una diosa, yo la adoré Y al comparte la tume que bailaba Como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecieron a mi pobre corazón, su mirada, su pelo y su boca, enloquecieron a mi pobre corazón. Por ahí que se oigan un poquito las congas, a ver, que vean nomás, la realidad de la melcocha, por el museo, a ver la tubita, la tuba, por el museo. Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré, su mirada, su pelo y su boca, enloquecieron a mi pobre corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecieron a mi pobre corazón, y al comparte de la cumbre que bailaba, como una diosa, yo la adoré. Y al comparte de la cumbre que bailaba, como una diosa, yo la adoré. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecieron a mi pobre corazón. Por ahí quedamos pues con esto que fue la playa. ¡Qué bárbaro, qué bruto, gracias! Esperemos que les haya gustado lo nuevo que traemos por ahí. Ya lo pueden solicitar por la radio. Le mandamos un corrido que enviaron hace ratito, que se llama Juan Marta, estamos pendientes por ahí. Pido permiso señores, pa' presentar a un amigo de Culiacán, Sinaloa. De esas tierras el nacido, Salvador, así es su nombre, López Beltrán, su apellido. Tiene más vidas que un gato, a traición lo balancearon, con cinco tiros de escuadra, en el suelo lo dejaron. Coloradeando de sangre, por suerte y no lo mataron. Cuando un niño sufrió mucho, a su mamá le decía, no más que crezca poquito, te van a tener envidia. Al parecer lo cumplió, porque le cambió la vida. Israel su hermano dice, por ti donde quiera me muero. Mi deber es protegerte, por algo soy el primero. Y el que no lo quiera creer, no más que le brinque al ruedo. Trae una super bonita, con el cartucho cortado, la quiere pa' perdonar, aquel que lo ha traicionado. Sus amigos lo respetan, las muchachas lo han amado. Diecinueve años son pocos, pa' lo que Chava conoce, tiene amistades pesadas, con estrellas se da roce. Es un hombre hecho y derecho, el miedo lo desconoce. Ya les presenté a mi amigo, ya me voy a retirar. Del mundo conoce mucho, Salvador López Beltrán. Es de los hombres que nacen, en tierra de Culiacán. Es de los hombres que nacen, en tierra de Culiacán. Música Hace una sola, mi amorcito, estoy pensando en ti Mi corazón volví a ser hongo y ya no sé de ti Eres la regla de Viena, de mi vida entera Sin ti no vivo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Que a los mariposas aquí hay un peito En cada espejo te traigo el amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches he hecho contigo Cuando te razon suspiro Suspiros que se van hasta el cielo Porque ese amor lo bendiga a Dios A un amor que te doy Eres chiquita y bonita Y así como eres te quiero Y pareces a más bonita Corita de meme de negro Y ahora vivo antes de mi vida Ahora vivo en Aroja Quise hacer caminar Y dije tú fue a las palomas Ya no vivo en mi vida Ahora vivo en un estero A esa joven me la llevo Y ahora vivo en un estero Y ahora vivo en un estero Y ahora vivo en un estero Y yo te hago todos tus gustos Siempre que seas mi mujer Cuanto me gusta este rancho Por eso sé que obergo Mañana vuelvo a venir A ver A un amor que te... Amigo Quiero volver a vivir Quiero ser feliz Quiero ser feliz Busca tu vida Y no vuelvas más a mí Nunca te acuerdes de mí Déjame ya en paz Porque el amor que muere No vuelve más Encendimos la roja flama De la pasión Pero nunca será ya tollo Mi corazón Nunca te acuerdes de mí Déjame ya en paz Porque el amor que muere No vuelve más ¡Eyá! ¡Espenda! ¡Se acuerden nomás, oiga! ¡Eyá! ¡Eso acuerden lá! ¡Esto acuerden nomás, oiga! Nunca te acuerdes de mí, déjame ya en paz Porque el amor que muere no vuelve más Encendimos la roja flama de la pasión Pero nunca será ya tollo mi corazón Nunca te acuerdes de mí, déjame ya en paz Porque el amor que muere no vuelve más Por ahí me pido una canción movidita, pero el toro mambo yo no la puedo cantar La vamos a cantar una movidita que traemos por ahí en el mocillo Que está sonando macizo Va a ser mal, compadre Vamos andando primero a esto que se llama La playa, algo que está sonando macizo por ahí Por el mocillo, si, Obregón Acá para el norte, La Pecosa Ahorita compresión, compadre, no se mortifique Ahí vamos Ahí vamos A la gente de Guatabaco, pura raza por ahí Chocoa Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarle de sus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Es lo que ha sido de tu vida Acá entre dos Siempre la voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no está No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fue dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Le decimos por ahí con otra melodía Le mandamos algo a lo nuestro por ahí Que se llama Amor que muere De las primeras que grabamos Algún bolerito a los viejitos por ahí Cumplecemos Por ahí veo caritas conocidas Para Piscopo Oscar El corrido de Juan Marta Cumplecemos Gracias 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 Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tápame con tu reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tápame con tu reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tápame con tu reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tápame con tu reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba la que vive junto al río Ángelo y Alex Amigo para Alex, saludos Si porque me la lleve su mamá se me enocó Ahora que me lleve a mí a ver si me enocó yo Si porque me la lleve su mamá se me enocó Ahora que me lleve a mí a ver si me enocó yo Si porque me la lleve su mamá se me enocó Ahora que me lleve a mí a ver si me enocó yo Si porque me la lleve su mamá se me enocó Ahora que me lleve a mí a ver si me enocó yo Si porque me la lleve Salud para la muchacha que me está saludando por ahí arriba Ponle que tiene un mechón en la mano, salud Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá va a estar en mí, pero en mí, porque está yo Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá va a estar en mí, pero en mí, porque está yo Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá va a estar en mí, pero en mí, porque está yo Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá va a estar en mí, pero en mí, porque está yo Mariquita dame un beso Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido al pavido návido donde está su esposa Navidad Componiéndose el vestido arreglándose el peinávido Las escaras del pavido návido y el cordón de Churumbe ¡Ale compadre, fierro! ¡Eche la banda, Morales! El que quiera ser mi amigo otras cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo, buenas piernas para correr Bienvenido al pavido návido donde está su esposa Navidad Componiéndose el vestido arreglándose el peinávido Las escaras del pavido návido y el cordón de Churumbe El que anda enamorado y no tiene que gastar Échale en un balde de agua como un perro a remojar Bienvenido al pavido návido donde está su esposa Navidad Componiéndose el vestido arreglándose el peinávido Las escaras del pavido návido y el cordón de Churumbe ¡Sigue! Ya me voy para Agua Prieta A ver a las prietititas A ver si bailar las puedo Con los dragos de las gregas Bienvenido al pavido návido donde está su esposa Navidad Componiéndose el vestido arreglándose el peinávido Las escaras del pavido návido y el cordón de Churumbe El que anda enamorado y no tiene que gastar Échale en un balde de agua como un perro a remojar Bienvenido al pavido návido donde está Su esposa Navidad Componiéndose el vestido arreglándose el peinávido Las escaras del pavido návido y el cordón de Churumbe Ya me voy para Agua Prieta A ver a las guasaveñas A ver si bailar las puedo Con los dragos de las gregas Bienvenido al pavido návido donde está Su esposa Navidad Componiéndose el vestido arreglándose el peinávido Las escaras del pavido návido El cordón de Churumbe Bárbaro Saludcita pues Mande No se oye, no se oye La pavido návido 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 1 Al que de tu sepulcro, mi general Zapata, en nombre de la patria, yo te ofrendo una flor Valiente guerrero, bendito hijo del pueblo Mi México te admira y alaba tu valor También brindo mi canto para tus generales Aquellos hombres leales, valientes como tú A ellos una rosa, a ti verdes claveles Para teñir tus hienes, mi gran jefe del sur Y ya, ya, ya Descansa en paz Bajo el cielo que amaste Donde vivió tu frase Que es tierra y libertad Allá en la Chinameca Donde te traicionaron Tu sangre está brillando Como un rayo de sol Y tu nombre en la historia Cubierto está de gloria Con lágrimas de un pueblo Que te tributa honor Adiós celosa madre Adiós Cuautla Morelos La que guarde en sus senos Al hijo del amor Adiós Don Emiliano Mi General Zapata En nombre de la patria Recibe Blanca Flor Descansa en paz Bajo el cielo que amaste Donde vivió tu frase Fue tierra y libertad Hablar de Francisco Villas En orgullese mi pecho Hizo mucho por los pobres Quiso mucho a su nación Y de la revolución Siempre fue el brazo derecho Huerta quiso asesinarlo Y al paredo lo mandó Dos descargas le tiraron Y ninguna le pegó Allá viene un telegrama Y ese fue el que lo salvó Telegrama que fue enviado Por Don Francisco I. Madero Respeten la vida Villa que en México Yo lo espero Que ese tren venga escoltado Con seguridad lo quiero Siempre hay algo que te salva Cuando el destino no llega Y esa fuerte discusión Fue por cuestión de una yegua Que ya tanto estimaba Como aquellas siete leguas Cantando me voy Cantando doy Muy pocos por menores A Villa después de muertos Le hacen muy grandes honores Que los hombres que son grandes Tienen sus grandes errores Me oyó tronar una escuadra Por la espalda de un valiente En Florencia, Zacatecas Le tocó la mala suerte A un toro de Nayarit A traición le dieron muerte Año del ochenta y ocho El día cinco de marzo Cayó Moró Benavides Malherido de un balazo Cómo le tenía miedo Así sucedió este caso Cálibre cuarenta y cinco Siempre ha sido muy pesado Peor si te da esa traición O se encuentra desarmado Cómo murió Rafael Siempre será recordado Manuel Correa miró Que cayó su compañero Que cayó su compañero Quiso desarmar a Polo Le tocó un tiro certero Muriendo junto con Rafa Su buen amigo sincero Juan Muró Benavides Juan Muró su hermano dice Al asesino sin nombre Que un día lo va a enseñar Cómo se matan los hombres Debe matar pecho a pecho Cuando me veas no te asombres La muerte de Rafael Otro dolor para su madre Apenas hace tres años Que habían matado a su padre Cerca de Puerto Vallarta En otra forma cobarde Rafa Moró Benavides Temprano llegó tu fin Pero tu familia jura Que otros te van a seguir Cuando la mecha se prende Se termina hasta morir ¡Ahora! ¡Uh! ¡Eh! ¡Se van a levantar los manitos arriba! ¡Eh! 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 ¡Viva! ¡Viva los ricos! Y como quieres que te quiera, si tu nunca me has querido Tu no sabes vida mía, lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera, si tu nunca me has querido Cada día se te nota, el miedo que me has tenido Ya lo que quieres, saber que es lo que quieres de mi ¡Azúcar! A ver que va en América, no me ha salido, a ver, hey, 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 hey Y como quieres que te quiera, si tu nunca me has querido Cada día se te nota, el miedo que me has tenido Y como quieres que te quiera, si tu nunca me has querido Tu no sabes vida mía, lo mucho que yo he sufrido Yo lo que quiero, saber que es lo que quieres de mi ¡Azúcar! Y como quieres que te quiera, si tu nunca me has querido Tu no sabes vida mía, lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera, si tu nunca me has querido Cada día se te nota, el miedo que me has tenido Y como quieres que te quiera, si tu nunca me has querido ¡Azúcar! 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 de mar, me dicen los que le llevan, a mi que le imparece me hace y a mi burro se mueran. Ahí va la loba del mar, me dicen los que le llevan, a mi que le imparece me hace y a mi burro se mueran. Y que ya no te lo decía, si no ponen por la goma que no se amanecía, de más que ya sí que sí, de más que no lleno, de más que ya tu marido no te quiere como yo. Una bella chimolera al salir de su cacaz, le di con tu compañera y bala a la pala del mar. Una bella chimolera al salir de su cacaz, le di con tu compañera y bala a la pala del mar. Y que ya no te lo decía, si no ponen por la roba que no se amanecía, de más que sí que sí, de más que no, de más que tu marido no te quiere como yo. Barrio, barrio de la otra esquina, barrio de la otra esquina, Barrio, barrio de la otra esquina, barrio de la otra esquina, barrio de la otra esquina, que ya no te lo decía, si no ponen por la goma que no se amanecía, Y en mi pueblito, pisote las calles, con los pies descalzos. Pero no me faltaba cariño, como yo era pobre, soñaba jugando. Pero no me faltaba cariño, como yo era pobre, soñaba jugando. Pero no me faltaba cariño, como yo era pobre, soñaba jugando. Por faltarme lo más importante, ya no puedo amarme, que cruel es la vida, porque aquel que creí ser mi amigo, nunca imaginaba que de mí se riera, recordé que cuando éramos niños, estos pies descansos, pisoteó en la escurela. Señor, mi tierra querida, que me dio la vida, también muchas penas, pero no soy malagradecido, porque me olvido hasta que me muera. Ya tengo el camino pasado, y de mala suerte me lleno el destino, solo quiero decirle a mi pueblo, que hay mil compañeros, pero no hay amigos. Me llenaron, me llanto a mis ojos, al ver a los niños, jugando en la escuela. No hay mil compañeros, y de mala suerte me lleno el destino, pero no hay mil compañeros, pero no hay mil compañeros, pero no hay mil compañeros, pero no hay mil compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! Sería el destino Qué casualidad De encontrarnos otra vez Arriba México Vamos a cantar a todos los votos A ver algo lindo Arriba las mujeres Hace mucho tiempo Que no te miro Cómo has estado Si vieras Que vendría Pensando en ti Ahora que esta luz Me da tanto gusto Sería el destino Qué casualidad De encontrarnos otra vez Qué casualidad Qué casualidad ¡Ay! 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 ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!